Una de las conductoras del programa Hoy se vistió de luto por muerte de un familiar. Foto tomada de la Wii. El programa Hoy es uno de los más vistos en Televisa y de los más famosos en la televisión mexicana. Continuamente sus conductores suelen estar en el ojo del huracán por diversas publicaciones o declaraciones. Debemos resaltar que algunos de los conductores a través del tiempo se han ganado el corazón de sus seguidores. Pero hoy martes dieron una terrible noticia, informaron la inesperada muerte de un familiar de conductora Estelar. A través de redes sociales, se confirmó la muerte de la mamá de la actriz y presentadora Roxana Castellanos, Carmen Gómez Barrón, una de las figuras más conocidas de la comedia en nuestro país. Kate del Castillo se accidenta durante la grabación de INGOBRNABLE2. En la cuenta oficial del programa Hoy, compartieron una imagen en la que la producción envió su más sentido pésame a la comediante por la gran pérdida que azotó a su familia. Hasta el momento se sabe que la tarde de ayer falleció la madre de Roxana, Carmen Gómez Barrón, pero los representantes del programa aprovecharon este medio para enviar sus condolencias. Las palabras de apoyo de sus colegas seguramente le dieron a la presentadora y algo de fuerza me entras en frente a esta difícil situación. En paz descans la mamá de Roxana Castellanos. Optima.